Y un plano inclinado con polea, donde tenemos dos masas A y B colgados por un hilo y nos dicen primero que lo hagamos en rozamiento, en qué sentido se mueve y con qué aceleración se movería dicho sistema y luego una distancia recorrida. Vamos a hacerlo, primero hemos dicho sin rozamiento y vamos a dibujar las fuerzas que intervienen en este cuerpo. La fuerza que interviene sería, por un lado, en el cuerpo A, su peso, vertical y hacia abajo. Tendríamos la descomposición de ese peso. Vamos a ver, tendríamos aquí, peso 1, cuyo valor Ahora lo pondremos, pero ya sabemos que es igual a mg por el seno de alfa, m sub a g por el seno de alfa. Luego tenemos la componente p sub 2 del peso de valor mg por el seno de alfa, puesto que el ángulo que estamos trabajando, alfa, sería este de aquí Bien, este de aquí sería alfa, 30 grados. Bien, p sub 2 se ve contrarrestada por la reacción del plano, que llamamos normal. Por eso la normal y mg es igual. En el cuerpo B va a actuar una fuerza, que es la de su peso, dirigida hacia abajo, peso B. Y además tenemos, puesto que en el rozamiento, pero sí tenemos que utilizar la tensión que tiene la cuerda. Esa tensión, si la dibujamos en amarillo, por ejemplo, vamos a tener aquí una tensión que es la que haría subir este cuerpo y una tensión idéntica aquí, puesto que la polea no actúa como polea, es decir, no gira. Por lo tanto, será idéntica. Ya tenemos todas las fuerzas que intervienen, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver en qué sentido va a girar. Girará en el sentido donde si p sub 1 de valor p sub 1 de valor m sub a g por el seno de alfa Ahora lo calculamos, si p sub 1 es mayor que peso de b, m sub b, g el sistema giraría hacia la izquierda, es decir, el cuerpo caería por el plano inclinado y el cuerpo b subiría. O, de lo contrario, si p sub b es mayor que p sub 1 entonces el cuerpo b subiría al cuerpo a. Hay también otra opción y es la que vamos a hacer ahora y es elegimos un sentido arbitrario Esto se puede hacer solamente si no hay rozamiento Voy a elegir un sentido arbitrario Por ejemplo, voy a suponer que el cuerpo a sube y el cuerpo b baja Es decir, el cuerpo b arrastra al cuerpo a. Si cuando hagamos eso la aceleración nos da positiva, hemos acertado. Y si es nota negativa, es que el sentido es el contrario pero el mismo valor de la aceleración nos valdría Así en este caso si lo hacemos así, veríamos que tenemos fuerza para el cuerpo b que va a favor menos la tensión que va en contra masa del cuerpo b por la aceleración con la que se mueve Para el cuerpo a tendríamos fuerza que hace que sube que es la tensión, menos p sub 1 que sabemos que es igual a m sub a g por el seno de alfa Esto es igual a masa del cuerpo a por la aceleración con la que sube Si sumamos miembro a miembro todas estas fuerzas tendríamos las tensiones se van el peso de b menos m sub a g seno de alfa igual a la suma de las fuerzas a más b multiplicado por la aceleración Si de aquí despejamos la aceleración tendríamos que es igual a g factor común de m sub b menos m sub a por el seno de alfa y partido por m sub a más m sub b Si le damos valores a todo esto nos saldría 9,8 que multiplica a m sub b que es igual a 2 menos 5 por el seno de 30 que vale 0,5 y partido todo ello por 7 Hecho esto nos da un valor de menos 0,7 metros partido por segundo al cuadrado es decir el sentido de giro sería el contrario del que hemos elegido y en eso responderíamos el apartado A giraría gira hacia la izquierda con una aceleración eso nos responde b de 0,7 metros partido por segundo al cuadrado Si hubiéramos calculado el peso 1 veríamos que nos habría dado nos habría dado mayor que el peso b por eso el sistema va hacia la izquierda y si queremos calcular el último apartado que nos están pidiendo tendríamos vamos a subir esto un poquito para arriba vamos a ver aquí vale esto lo bajamos y ahora nos están pidiendo que el espacio que recorre al cabo de 5 segundos que es el apartado C el espacio sería igual a la velocidad inicial por el tiempo que vale 0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado como la velocidad inicial vale 0 se anula tendríamos un medio de 0,7 por 5 al cuadrado y esto nos da una distancia recorrida de 8,75 metros con esto respondemos a la mitad del problema que es cuando no tenemos rozamiento vamos entonces ahora a hacerlo con rozamiento a ver lo que nos da bien pues entonces aquí ya sí vamos a suponer que el cuerpo va el sistema va en sentido contrario de todas formas como tenemos que calcular la aceleración si nos diera negativa pues ya sabemos que sería al revés lo que ocurre lo que ocurre es que como las fuerzas antes todas eran iguales subiera o bajara el valor de la aceleración nos serviría pero si aquí nos diera la aceleración negativa tendríamos que repetirlo todo exactamente igual pero ahora cambiando la fuerza de rozamiento en sentido contrario por lo tanto no nos valdría el valor de la aceleración calculada si lo hacemos ahora así suponemos que el cuerpo A sube al cuerpo B vamos a tener fuerza que va a favor M sub A G por el seno de alfa que es lo que vale P sub 1 menos las dos fuerzas que se le ponen que son la tensión y la fuerza de rozamiento que es M M G coseno de alfa esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por la aceleración con la que se mueve para el cuerpo B tendríamos fuerza que va a favor de que suba T menos el peso de B es igual a M sub B por la aceleración sumamos miembro a miembro hemos visto que esto era con rozamiento con rozamiento bien sumando esas ecuaciones tendremos fuerza que va a favor que es la fuerza útil es decir la fuerza verde P sub 1 menos la fuerza que se pone que son dos el peso de B de valor M sub B por G y la fuerza de rozamiento la fuerza roja que sería mu M sub A por G por el coseno de alfa y esto es igual a la suma de las dos masas que sacamos a factor común de M sub A más M sub B M sub A más M sub B factor común de la aceleración si ya despejamos si ya despejamos A sería sacando a G factor común G que multiplica a M sub A por el seno de alfa menos M sub B menos mu M sub A coseno de alfa y todo ello partido por M sub A más M sub si sustituimos aquí los valores que hemos calculado para A tendríamos 9 con 8 que multiplica a M sub A que es 5 que es 5 por el seno de 30 5 por el seno de 30 menos 2 y menos mu que valía 0,1 sería 2 por 0,1 por M sub A que valía 5 y por coseno de 30 y todo ello partido por la suma de las dos masas que son 5 y 2 7 hallando este valor de la aceleración nos daría un valor pequeñito pero positivo de 0,09 metros partido por segundo al cuadrado es decir primero el sentido de giro que hemos elegido es el correcto el cuerpo que está en el plano inclinado arrastra al cuerpo B con una aceleración de 0,9 metros partido por segundo al cuadrado y si calculamos este es el apartado B el apartado C que espacio recorre al cabo de 5 segundos utilizando la misma ecuación que antes pero con distinta aceleración nos daría un medio de 0,09 por 5 al cuadrado que es 25 y eso nos daría un valor total de 1,17 metros así que con esto quedaría el problema terminado no 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 no